Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer unos tacos Que te cagas, que te cagas Nosotros ya los hemos comido, estamos grabando la intro después de todo el video Y la verdad es que os van a encantar, no se lo pueden perder No se si son muy mexicanos, porque obviamente no soy mexicano y no los he probado Pero están muy ricos A mi me ha pasado de comer tacos en México, que propia gente de México me dice como que no son muy mexicanos En verdad, no se, es como hay un poco de todo, es como acá los lugares tipo de tortilla de patata que no la hacen tan española Si Es lo mismo Hemos intentado lo mejor que pudimos chicos Pero está tremendo No, no, está increíble Está increíble Hemos hecho nuestra masa, hemos hecho nuestro queso, hemos hecho prácticamente todo, menos el guacamole que ya lo teníamos hecho Mira, antes de empezar con el video hay que agradecer a nuestros patrons por estar ahí apoyándonos en esa plataforma que hemos empezado hace un par de veces Ya somos bastantes, se está formando una comunidad re linda e interesante Así que chicos, si quieren ver más recetas, porque en Patreon hacemos contenido exclusivo Les vamos a dejar un pantallazo para que vean como se ve nuestro Patreon No se olviden darle una oportunidad, es una suscripción mensual Y nos ayudan un montón a poder seguir haciendo contenido y poder seguir desarrollándonos más No tengo nada que añadir, lo he hecho perfecto Pero hay que decir las cosas como son Bueno ¿Empezamos? Empezamos Como dijimos vamos a empezar primero con las tortillas, vamos a hacer la masa porque lleva un tiempito Necesitamos 500 gramos de harina de trigo o harina de maíz 240 ml de agua caliente Y 125 de aceite de oliva o bueno en vuestro caso utilizar el aceite que quieráis Vamos a poner primero el agua 125 de oliva Uy que raro que se ve Y una cucharadita de sal Vamos a mezclar He de admitir que no me gusta amasar, creo que lo dije alguna vez No me gusta amasar, no es lo mío No se me da muy bien la verdad A ella se le da mejor La verdad chicos que les puedo decir ya que huele súper bien porque huele a aceite de oliva Va a empezar la señora androide ¿La señora qué? Androide ¿Así nomás le doy? Dale ahí caña, dale Hasta que quede una masa uniforme, ¿no? ¿La masa? Que bien amasa la tuti tú Se está haciendo súper rápido, ¿eh? Madre mía Potencia, ¿eh? La mano Tampoco mientas Esto es todo lo que hay que hacer con las tortillas, ¿no? Después hay que dejarlo en reposo o algo así O hay que dejarlo en reposo media hora Y mientras tanto vamos a ir haciendo el arroz Vale, y después de la media hora pues ya está, ¿no? Haces la bola, o sea el círculo y se cocina En esa media hora vamos a tener que hacer el arroz Y bueno, vamos a ponerle soja Los ingredientes estarán en la caja de descripción Y vamos a ir poniendo los ingredientes conforme vayamos haciendo las cosas Por ejemplo, si hemos dicho los ingredientes de la masa Y ahora os diremos los ingredientes del arroz Y luego os diremos los ingredientes después del relleno Se han pasado más o menos 10 minutos, chicos, de que estoy amasando Lo voy a hacer un bollito Vamos a empezar a hacer el arrocito Vamos a necesitar dos tazas de arroz Una cebolla así mediana Ajo en polvo Y aquí es pimentón ahumado Que si lo podéis conseguir bien Si no podéis ponerle pimentón dulce Vamos a ir haciendo la cebolla Nosotros lo estamos haciendo con aceite de oliva, ¿no? Siempre aceite de oliva en España, pero Vamos a hacerla muy poquito Vamos a echarle la primera tacita ¿Veis cómo está la cebolla? Que se está poniendo un poquito transparente Pues es el momento de echarle el arroz Vamos a poner dos tazas porque queremos... Cantidad Cantidad Es bastante, ¿eh? Dos tazas Nosotros es que comemos mucho, chicos Y nos sobra luego lo comemos al rato o al día siguiente Así que... Mezclamos Que no se nos queme la cebolla Vamos a ponerle una cucharada grande de ajo en polvo Una cucharada grande de pimentón Vamos a mezclar La verdad es que últimamente todos los arroces que hago le estoy poniendo pimentón Sí, sí, queda, chicos, pero delicioso Queda muy rico Tremendo queda Vamos a ponerle sal A gusto Y vamos a ponerle ahora cuatro tazas de agua Siempre es el doble de las tazas que le pones Si le pones dos de arroz serán cuatro de agua Chicos, es el momento de agregarle si tienen cubitos de sabor Nosotros compramos uno en nuestro supermercado más cercano Que es tipo de carne, entre comillas No es que tenga carne Es 100% vegano Nada más que se usa para darle sabor a la carne ¿Vale? Por lo general estos cubitos ponen cubito carne Y no es que tenga carne Es que se usa para condimentar Bueno, para darle gusto a la carne Está absolutamente vegano Está hecho toda base de plantas, realmente Pero si tenéis caldo de verduras y os podéis ahorrar estos cubitos Mucho mejor, va a quedar más sabroso Si no queréis echarle los cubitos también, ¿no? Sí, bueno Pero obviamente con los cubitos queda más sabroso Y tú lo sabes Sí, sí, le da todo el toque Pues ahora la dejamos cocinando a fuego a tope Hasta que se vaporice todo el agua Y vamos a ir hidratando la soja Acabo de poner, chicos, a hidratar la soja Sencillamente ponen la soja en un bowl Y le ponen agua bien caliente Lo dejan ahí remojando Bueno, estamos secando la soja ahora Queremos que se quede bien seca Pero luego la escurrimos La vamos así como apretando Y le vamos a poner perejil Vamos a coger Esto es un ramo que compré Mirad, chicos, cómo ha quedado el arroz Tremendo ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner la soja texturizada No está terminado de hacer todavía Le queda un poco de jugo al arroz Y eso es bueno porque así la soja también agarra ese sabor Vamos a poner No hace falta que le pongamos todo, ¿sabes? Creo que he cortado mucho Le vamos a poner un poquito solo Ahí va Y lo vamos a mezclar Obviamente la soja no tiene nada de sal Y tiene un sabor bastante neutro Así que le vamos a poner un poquito más de sal Le ponemos un poquito de jugo de medio limón Esto también es un poco al gusto Yo le voy a poner el jugo de medio limón Volvemos a mezclar Para el queso vamos a necesitar Una taza de anacardos Que ya está puesta aquí 175 mililitros de agua Una cuchara de ajo en polvo Una de cebolla en polvo Una de pimentón ahumado Bueno, pimienta negra al gusto Dos cucharas de aceite de oliva Tres de levadura nutricional Y una de sal Es tan fácil como ponerlo todo Ponemos el agua Una de ajo en polvo Cebolla en polvo Dije una de pimentón ahumado Y me equivoqué Es media Pimienta negra Media sal Tres de levadura nutricional Y dos de aceite de oliva Voy a añadirle muy poquito de agua Porque me ha parecido muy espeso Y volvemos a batir Ha quedado perfecto La señorita Luaxana va a decidirse a probar el queso Que ya lo ha probado No puede saber tanto a queso No puede ser Está increíble Wow, a mí me parece que está muy salado Pero no Sabe mucho a queso Está increíble Está increíble O sea, wow De verdad Mind blowing Boludo, parece cheddar ¿O no? Sí Parece cheddar Qué fuerte Wow Esta masa ya está hecha Qué elasticidad, eh Pues lo que voy a hacer Va a ser agarrar un pedacito De la masa Voy a poner un poquito de harina Para que no se pegue al rodillo Aquí vemos que le falta más Le podemos poner un poquito más Harinamos el rodillo Para que no se pegue Más que nada Y vamos estirando Yo voy a coger esta forma Del coconut bowl Que tengo Lo voy a poner así Y esa va a ser la forma Pues Lo hacemos A ver qué tal Vale Bueno, esta nos ha quedado Un poco chica Chicos Así que vamos a Intentar hacerla un poco más grande Para la próxima Pero ha salido bien, ¿no? Ha quedado perfecto Yo creo que sí Sí, sí, sí Así iría el taco Perfecto Pues nada Queda hacerlas un poquito más grandes Así Esta la hemos hecho chicos Sin el molde A mano Y ha quedado mejor De tamaño Preferimos que Que salga así Perfecto A ver la vuelta Ay no Que se me ha ido La agarré mal Justo ¿Algún le ha dado la vuelta? Oye Oye Es práctica chicos Realmente A principio Lo vamos a hacer con molde Y después A mano A mano Mejor artesanal Las cosas Han salido 13 tortillas Súper bien Ya está, ¿no? Sí Listo Vamos a empezar Vamos a poner un poco De guacamole Este guacamole Ya lo teníamos hecho Pará Tenemos Maíz, guacamole Pimientos y tomate Lechuga El queso que hicimos Y el arroz que hicimos Así que bueno Un poco a gusto, ¿no? Acá la cosa Le ponemos un par de hojitas De lechuga Arroz con sojita No va a caber todo No, es que le has puesto mucho Bueno Creo que esto va a ser Un poco incómodo De comer parado Chicos Así que yo lo voy a pegar Un par de mordiscos Y quiero comerlo Sentado Así Sí Y vamos a hacer todos Pero es que Si hacemos todos Se van a ir derrumbando Entonces Preferimos comerlos Hacer tres de muestra Sí Chin, chin Wow Clave Espera que se me va a caer Fua Mano Esto se come así De lado Chicos Tengo muchas ganas De ir a México Ayer te lo dije Hoy A ser La verdad que están Increíbles Tú, tío No sé si serán Los tacos más mexicanos Del mundo Pero Están increíbles Están muy buenos Wow Sin palabras Chicos Háganla Porque está increíble El otro día vi un vídeo Que decía Que taco Que cierra No es taco Y me lo he tomado Al pie de la ledra No se cierra Vamos a saludar Vamos a disfrutar En paz Estos buenos taquitos Chicos Esperamos que os haya gustado Un montón Hacía tiempo Que quería traer esta receta Y Te has quitado las ganas Me he quitado las ganas Quiero comer Quiero sentarme a comer Y eso es lo que pasa Cuando haces tutoriales de cocina Chicos Que estás Comiendo en la cámara Y es como Tengo unas ganas De sentarme Y comerlo en paz Y disfrutarlo De verdad Nos pasa siempre Nos pasa Bueno Nos pasamos todos los vídeos Todos los vídeos Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Si les gustó este vídeo No olviden dejarnos un like Me gusta Marito arriba Suscribirse al canal Para más vídeos Que es gratis Y Nada Se vienen próximos vídeos En la casita nueva Que ya estamos A poquito tiempo De De modarnos Un saludo a Karen Consoli Que está en nuestro nivel 3 De Patreon Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Chau chicos Chau 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 Gracias por ver el video.